Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les voy a mostrar La manera de instalar la cámara del HTC One M9 En nuestro terminal Android Yo lo voy a instalar aquí en el LG G2 Modelo D802 con Lollipop Yo supongo, no sé desde qué versión será oficial Que se pueda instalar esta cámara en cualquier tipo de terminal Android Pero yo creo que a partir de Android 4.3 en adelante Se podrá instalar El que pruebe a instalarla Sobre todo que comente en los comentarios del vídeo Del propio blog del post de Android 6 En qué modelo de terminal la intento de instalar Y si se ha instalado correctamente o no Ya os digo que la cámara del HTC One M9 Es una cámara sensacional Tiene un montón de complementos Así como la galería Bien, como veis aquí tengo la carpetita Y simplemente os dejaré Un archivo zip Donde estarán los dos archivos APK A instalar No vais a necesitar ni si es usuario ROT Ni nada por el estilo Simplemente descargar el zip Descomprimir E instalar Los dos APKs Tened en cuenta que el APK de la galería Es necesario Ya que si no las fotos Que tomáis desde la cámara HTC One M9 No se os van a guardar Ya que busca La galería Propia de HTC Bien, vamos a abrir primero la cámara Y os voy a mostrar Algunas de las funcionalidades de la cámara La voy a poner así en modo La escape La quitará aquí a mi Android A mi Andy Y bueno, aquí tenemos la cámara Lógicamente está el objetivo tapado Porque os estoy enseñando Y bueno, tenemos todo habilitado Desde la opción de Aquí podemos mostrar o ocultar las opciones Y de aquí tenemos acceso A todas las configuraciones de la cámara Modo HDR Modo anti-movimiento El nivel de la ISO LV Bueno, y si entramos aquí en la ruleta Tenemos todas las configuraciones Posibles de la cámara Funciona todo perfectamente ¿Qué más? Si entramos aquí en el cuadradillo Vamos a ver como tenemos La interfaz propia del HTC One M9 Donde podemos configurar estos accesos En principio nos viene el autofoto La cámara y la panorámica Pero dándole la botón de añadir Por ejemplo, podemos añadir Fotomatón O la captura dividida Si le damos a añadir Como veis A mí me quedaría que añadir La opción bokeh Que es una captura Con un efecto bokeh O profundidad Esto es un efecto muy guapo Simplemente dándole Se nos va a quedar ya predeterminado Bien, estas son las cosas Que en sí nos ofrece La cámara del HTC One Vamos a ir para atrás Y vamos a abrir La propia galería De HTC One M9 Donde la galería Tenemos varios modos de vista Muy espectacular Y lo mejor de todo Es que Por ejemplo Vamos a coger Esto es un vídeo Que he hecho Con el editor Del HTC One M9 Donde tenemos Por ejemplo Un efecto Para combinar dos caras Y guardar la fotografía O incluso Hacer un vídeo Vamos a hacerlo en directo Para que vosotros lo veáis Aquí tengo una cara Vamos a coger Por ejemplo La que he hecho antes Pero la vamos a hacer A la inversa Vamos a coger La cara del zapatero Le vamos a dar A la opción editar Y para que veáis Ese efecto tan chulo Dentro de la opción editar Nos vamos a la opción efectos Y aquí abajo Veis como pone Combinar caras Le das a combinar caras Y ahora vamos a buscar La siguiente imagen Dándole aquí Al cuadradillo Este es un efecto Muy pero que muy guapo Y lo podemos hacer Con cualquier cara Le damos a la cara De Rajoy Y vamos a ver Como zapatero Se convierte Dándole a esta barrita Que le vamos a dar El nivel Veis como poco a poco Le va cambiando la cara Le va cambiando la cara Le va cambiando la cara Y ahora se ha convertido En una mezcla De zapatero Y Rajoy Como veis El proceso Es muy sencillo Y te capta la cara A la perfección Para que el proceso Salga Tienes que tener Las dos caras Que estén mirando Hacia el mismo sitio Preferiblemente así De frente Como veis Es automático El efecto Ahora simplemente Le daríamos al guardar Y nos preguntaría Si lo queremos guardar Como foto O como vídeo Si le damos Por ejemplo Como vídeo Veamos que se guarde El proceso Que tarda muy poquito Apenas 10 segundos Más o menos Y una vez se guarde Podemos guardarla También como foto Tened en cuenta Que tiene muchos filtros Efectos Marcos Maquillaje Tiene de todo Y todo funciona A la perfección Aquí ya tenemos El vídeo guardado Y ahora simplemente Reproducirlo Y veis como le va Cambiando la cara Y ahora vuelve A la inversa Y es un efecto Muy guapo Queda muy chulo Está muy currado En esta cámara Del HTC One One M9 Que funciona A la perfección Como veis Aquí tengo El otro vídeo El que he hecho Anteriormente Y ya veis Como el efecto Es espectacular Y bien Bueno pues lo dicho Simplemente vais a tener Que descargar Las El archivo comprimido En zip Que os voy a dejar Y descomprimirlo Y ejecutar Cada uno De los APK Es Es preferible Que instaléis los dos Ya os digo Que si instaláis Solo la cámara Del HTC One M9 Os va a funcionar La cámara Pero no se os van A guardar las capturas Por lo menos En el LG G2 De 802 Con Lollipop La cámara funciona Pero no se guardaban Las capturas Hasta que no he instalado La galería También del HTC One M9 Así que Ya sabéis Si os gusta Un buen like Para ayudar a la comunidad A seguir creciendo Día a día Como diría mi amigo Edu Un saludo Edu Aised Paraower A A Gracias por ver el video.